El agua se prendió ahí y él le dio tiempo salir para afuera, esa fue la suerte, que no había otro de aquel lado, nada más que ahí todo venía el agua. Me dicen que eso se incendió rápido, no hubo tiempo de tirarle agüita ni nada. Entonces los bomberos fue que lograron sofocar. Ya los bomberos vinieron ya. Ya se había quemado. Y eso explotó y de una vez eso fue candela en bruto, el hombre le dio tiempo a salirse y le levantó la cosa de atrás y se mandó. ¿Y se mandó? ¿Dio tiempo a sacar el tanque del gas o no? Eso fue lo que explotó yo tenía. ¿Era de gas? Porque parece que explotó algo antes de llegar, el robo un poco más para adelante y ahí se mandó corriendo. ¿De dónde la persona? ¿Usted no sabe? Estaban diciendo que era de Villabao y él estaba ahí ahora. ¿Era estaba ahí ahora? Ahora. ¿De Villabao dice usted que estaban diciendo? Estaban diciendo, yo no sé.